Al señor presidente le vamos a sentir decir en la radio hace dos días en esta administración no puede haber imputados porque los ciudadanos están exigiendo ejemplaridad. Yo voy a flipar. Voy a flipar porque la semana pasada le voy a preguntar directamente a usted, señor presidente, para los miembros del su grupo parlamentario imputados o investigados por casos de corrupción y no invadirá nada de ejemplaridad. En el su nombre me va a responder el vicepresidente Siskar hablando sobre Andalucía, otras veces hablan de Cuba, de Venezuela, de Singapur. No tienen vos tres respecte a las personas a las que representemos así. Un 20% de la bancada popular imputada o investigada judicialmente por casos de corrupción.